Hola, soy Salvador Echari de la categoría Junior y 125 Live. El fin de pasado corrimos en el Provincial, donde en el 125 terminamos, no tuvimos muy buen fin de, donde en la clasificación se nos sale el filtro, en la tercera vuelta más o menos. Después en la final mía no pude largar bien porque no me arrancaba al principio en la salida de boxes, pero después cuando llegué no largué mi posición, largué más atrás y más o menos en la quinta curva, en el frenaje me pegan de atrás y se me corre y se me da el pasto. Por otro lado, en la Junior, sí tuvimos un buen fin de, pudimos hacer la pole, ganar la serie y ganar la final, de punta a punta, donde no estuvo muy bueno, la verdad hicimos el 1 y el 2, lo felicito también al Tizi por hacer una muy buena carrera. Pudimos largar primero, donde largamos muy bien, nos llevamos un muy buen primer puesto, muy cómodo, así que bueno, la verdad que se lo agradezco a todo mi equipo. Pudimos empezar el año de una muy buena manera y espero que sigamos así. Ahora vamos a estar recorriendo en la Senior, donde ahora sí se va a poner más picante, así que bueno, le mando un saludo y agradecimiento a todo mi equipo, a mi familia, a los que me apoyan, a mis sponsors, a la Villa Deportiva y un saludo para todos.